Mi nombre es Climent Quintana Domeque y soy un economista que trabaja en temas de economía aplicada. Trabajo en temas de economía de la salud, economía laboral, economía del desarrollo y temas de economía de la familia. Me doctoré en economía en la Universidad de Princeton en 2008 y actualmente soy investigador Juan de la Cierva en el Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alicante. ¿Qué? Actualmente estoy trabajando en el proyecto de investigación Crises Económicas y Salud Infantil en España, Efectos y Mecanismos, y este trabajo está financiado por la Fundación Ramón Areces. En el presente trabajo pretendemos analizar cuál es el impacto de las crisis económicas en la salud infantil en España durante el periodo 1980-2010. Para ello utilizamos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre los nacimientos ocurridos en dicho periodo 1980-2010 y como información de salud infantil utilizamos el peso a nacer o un indicador de bajo peso a nacer. ¿Por qué es importante analizar el impacto de las crisis económicas en la salud infantil de la población? Y en particular, ¿por qué analizamos el impacto en la salud infantil de los niños medida esta como peso a nacer? La literatura médica y socioeconómica muestra que el peso a nacer es un indicador muy importante no tan solo de la salud futura, sino también de otros indicadores como rendimiento escolar, desarrollo cognitivo y otros indicadores importantes en el mercado laboral, como salarios o futura ocupación. Es por ello que en el presente análisis pretendemos determinar si hubo impactos durante este periodo, en 1980-2010, en el peso a nacer de los niños en España y además cuáles fueron los mecanismos que hay detrás de estos posibles impactos. Entre los mecanismos que vamos a analizar se incluyen el estrés maternal, la nutrición de la madre, pero también posibles cambios en la composición socioeconómica de las madres.